Delfines Delfines gritan ser bicampeones Tras la expulsión del portero de Iguanas en el primer episodio Delfines del club Miguel Hidalgo remontaron el marcador dándole la vuelta Y así poder agenciarse el triunfo en una final sorpresiva la noche del pasado sábado 6 goles por 5 Pues nos sentimos muy felices, fue una final muy reñida Y logramos quitar el campeonato que perdimos hace un año con ellos La pregunta del millón, bueno, ¿usted cree que influyó muchísimo la retirada del portero del otro equipo? Claro, claro, como también las molestaciones es una pieza base del fútbol Si el chaval portero pues debilita el equipo y ahí fue nuestro remonte, ¿no? Así es señoras y señores Se realizó una final esperada luego de tres torneos seguidos En donde los finalistas a la fiesta grande repitieron platillo en la liga de fútbol rápido Dirigida por Ember Ballinas en el puerto de Coatzacoalcos Atlético Delfines volvió a enfrentarse entre los reptiles Quienes estos últimos iban ganando gracias al Bocha Domínguez Quien aparecía en la cancha de paso sintético como un corre caminos Los tantos por parte de Delfines fueron obra de Cristian Reyes en dos ocasiones Juan Reyes en dos más Y Adrián Jiménez y Juan Toaxilaga uno más respectivamente Por su parte Iguanas logró concretar tantos goles como pudo pero no fueron suficientes Juan Barranco ayudó con dos José Cabrera, José Reyes y Adrián Domínguez colaboraron con uno más respectivamente Tras la polémica que ocasionó el arquero del conjunto negro Y la falta de contundencia en dos tiros libres Los cetáceos aparecieron con una lluvia de goles tras ver la expulsión Lamentable suceso fue para los dirigidos de Cecilio Silva Quienes con la cara en alto perdieron al ver terrible situación en la dosis Que los Delfines le repitieron como la temporada pasada Ya pasó, volvimos a perder otra final con este equipo de Delfines Nosotros queríamos una revancha con ellos Se vio, íbamos ganando 5-2 pero nos dieron la vuelta Perdimos 6-5 Al finalizar los monarcas fueron premiados con bonitos trofeos Que la directiva de la liga tenía destinados para todos ellos Así como también gratas sorpresas de patrocinadores Pues el desenlace de esta historia se escribió de una manera satisfactoria para Delfines Quien por suerte al ver debilitado a su rival Vuelve a ser bicampeones en la categoría libre del fútbol rápido En el puerto de Coatzacoalcos Para Horizonte Digital Michelle Simón La imagen deportiva